que hablemos de la entropía de RTBC. Por favor, activa tu micrófono. Vamos a hablar de los amigos de RTBC, de tu némesis, Jaramillo Jassir, que sea el momento de saludar a Rosy. Bueno, es un momento lindo en la emboscadura porque vamos a hablar de Señal Colombia, un canal que todos desde hace años admirábamos, queríamos. Y bueno, llegó el petrismo y también embargaron al frailejón. También a todo el mundo, todo el mundo va para afuera porque hay que imponer estalinismo. Los dejo para que disfruten de esta delicatez. No, queríamos aprovechar la oportunidad que tenemos de hablar con Álvaro, que trabajó durante mucho tiempo con Señal Colombia. Y yo quería también, digamos, subrayar la calidad del último programa que él realizó con Señal Colombia, que se llama Frente al Espejo, que vale la pena. Es una reflexiones sobre no solo la historia colombiana, pero también la psicología colombiana, la moral, y de muy buen gusto, con gran estilo. Y como teniendo ese conocimiento interno de RTBC y de Señal Colombia, nos puedes hablar, Álvaro, explicarnos desde tu punto de vista, qué fue lo que ocurrió con esta renuncia de la directora. Claro, sí, dos precisiones. Yo he trabajado mucho con Señal Colombia desde hace tiempos, pero si bien Frente al Espejo se vio en Señal Colombia y en todos los canales públicos, es un programa que producía Canal Capital con la Unión Europea para la Comisión de la Verdad. Entonces este programa recogía un poco los hallazgos de la Comisión de la Verdad en todos los temas. Bueno, pero he trabajado mucho, sobre todo como documentalista, antes. Y entonces quiero hablar una cosa, y aquí quiero ser claro. Aquí, Señal Colombia, el que se la comenzó a tirar fue Iván Duque. Y aquí sí, esta vaina viene de antes. Es decir, durante muchos gobiernos, y aquí voy a hablar bien de mucha gente, desde Pastrana, Uribe, Santos, se logró hacer que se logró que Señal Colombia y RTBC fueran un canal público y no un canal del gobierno. Eso es una gran diferencia. Es decir, se trataban temas públicos, temas de televisión abiertas, hicieron grandes cosas muy importantes, no desde la perspectiva gobernista, y nadie se metió. Miren, yo para para Señal Colombia y RTBC, hice la sub-30 con más garra durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y fuimos los primeros que sacamos uno de los falsos positivos en una historia durísima. Durísima. Porque era para... Y ¿ustedes creen que el gobierno de Álvaro Uribe nos quitó nada? No se metió. ¿Sí me entienden? Es decir, y lo sacamos. Era un canal público, mas no del gobierno. ¿Qué pasa cuando llega Iván Duque? Ahí hubo hasta un escándalo con un señor de apellido Vieri y todo este tipo de cosas. Por los puros criollos, por cancelar los puros criollos. Por cancelar. Comenzó a manejar el canal ya no como un canal público, sino como un canal del gobierno. La Televisión Pública en Colombia, el Señor Colombia se ganaba todos los premios de Televisión Pública Internacional. El Input, el Grand Prix, Yené, todo. Jodió a los India Catalina porque le ganaba a Caracol y a RCN. Es decir, se alcanzó una gran calidad en la Televisión Pública. Llegó este tipo Duque y ahí puso a Álvaro García y todo y comenzó a manejarse el canal como un canal del gobierno aunque aún conservaba algo del perfil público porque no pudieron acabar con todo. Pero ya se comenzó a hacer un canal gobiernista. Vino Petro y ya y si se desmadró totalmente, es decir, se volvió un canal absolutamente oficial del gobierno en donde lo más importante que ya venía de antes es el noticiero pero además un noticiero que entra cuando se les da la gana haciendo avances pero solo para hablar de las bondades del gobierno y todos los que están ahí pues los que no estén afiliados con el gobierno pues los han ido sacando en la medida que los pueden ir sacando como está pasando en casi todas las instituciones públicas porque en esto si esto es dictatorial e igual e igual que Venezuela este gobierno entonces yo no creo a mí entonces voy al punto yo aquí discrepo un poco en que el tema con Holman sea un tema de machismo es decir el tema no es un tema de 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 como que el tipo sea abusivo con las mujeres no es sencillamente un tema de que está sacando las personas que no son de la cuerda política del presidente a Holman siendo una persona que 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 con con la que no tengo ningún trato ni nada yo lo defiendo en el tema de ser maltratador de mujeres a él a él le sacan ese primer escándalo con la mujer si la gente ve un poco más allá se dan cuenta que lo que acusaba la mujer es de un maltrato psicológico porque el tipo se separó de ella y en lugar de darle los 15 millones que le daba antes le dio le daba 8 y entonces esa fue toda la excusa con que la señora armó el caso contra Holman y obviamente eso lo aprovecharon todos los enemigos de él para volverlo un maltratador de mujeres después hay unos temas que algún día ojalá sea una escarabuza sobre eso con el tema de cómo es la cosa del scratch feminista ahí está el caso de también el director de cine es el más de la discusión y todo esto que son unos temas más complejos entonces en conclusión Silvana Orlandelli que es la directora yo conozco a Silvana si me entiendes yo no creo que haya un mi punto es el tema con RTBC no es un tema de maltrato hacia las mujeres ideológico es un tema de que estos tipos se están adueñando de todo para su partido político y de todas las instituciones es decir y Silvana trata de manejar eso como hacia el lado de mandarlo hacia el lado del maltrato hacia las mujeres yo es que no creo que sea excluyente yo creo que hay un componente ideológico que es claro pero también ha sido sistemático su maltrato a las mujeres ahí en el canal o sea ya hay varias denuncias y no creo que se estén pegando de su mala fama es decir hay cosas muy concretas como acciones muy específicas que si son excluyentes específicamente con mujeres entonces creo que no son pero si tú ves las cartas de las señoras lo que dicen es que el tipo no les no les acude a las citas que han durado dos años y no se han podido encontrar con él pues las invisibiliza y claro que hay un asunto ideológico por supuesto estamos de acuerdo en que eso es lo principal pero yo creo que no es excluyente en resumen digamos y que pues que ese es un debate que es digamos casi que interminable importante pero pero porque no tenemos tiempo ahorita Álvaro en conclusión Silvana Orlandelli no según tu opinión no sale más que por discrepancias filosóficas ideológicas porque no es de la cuerda ideológica de la cuerda y ellos y ellos están ellos están cerrando filas en casi todas partes es decir están quedándose con los con los de ellos en todas el que no diga que que Mauricio Jaramillo es un genio de la de la politología tiene que salir que es un gran académico laureado entonces afuera porque él es el él es el el ideólogo y el 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 megáforo principal y también digo que esto comenzó con Duque cuando comenzó a perderse señal Colombia y el sistema de medios públicos como en su naturaleza pública más no gobernista y algo comenzó con Duque pero vean debemos avanzar debemos avanzar escuchemos a Gustavo desarrollar esta idea la 1 hora y 45 minutos vamos a hacer dos escaramuzas internacionales y cerramos con la escaramuza futbolera eso y es que bueno somos muy locuaces todos aquí en este programa de hoy y está muy bien que todos quieran hablar muchachos pero dejen hablar al chocolatín gracias gracias el chocolatín es una cosa de Omar Gélez el gran vallenatero que se murió bueno para mí señal Colombia siempre tuvo una inclinación a la izquierda eso los puros criollos eso fue un poco el debate pues con con el señor Vieris sacando a este Santiago Rivas que todas son lo que tú decías del colegio este francés son todos gomelos de izquierda que producían muy buenos programas en señal Colombia pero bueno si quieren pasemos a las internacionales que pues hablando de feminismo y esto ustedes vieron muy poca gente lo habló pero Yolanda la periodista venga 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 perdón perdón mientras usted va pensando en cómo empezar las escaramuzas internacionales yo sí quiero cerrar diciendo algo que tengo mucho miedo con señal Colombia perdón por taparte la cara Álvaro tengo mucho miedo de señal Colombia el siguiente discurso que está en los activistas ellos dicen que todos los medios de comunicación tradicionales no se engañan excepto señal Colombia o sea igual fue súper mal Silvio las cifras las cifras igual son súper malas es un discurso peligroso pero igual sacaron las cifras y solo puntearon en X o sea realmente no tienen no tienen la audiencia que esperaban y el hecho de solo puntear en X muestra que ni siquiera le están llegando a la población que le quieren llegar es decir puede que tengan ese discurso pero pero pues no les da no les dio para las tajadas o sea no les da para llegar a esas populaciones será que es el mismo discurso bravero de chantaje el que te quieren imponer para decirte que va la única fuente fidedigna es señal colombia lo llevan intentando hace rato llevan un rato con esa narrativa y no les ha cuajado solo les cuaja en X mi presidente Petro ese es el canal de mi presidente Petro y vámonos todos a apoyarlo vamos a escuchar a Gustavo yo quiero levantar un poco la mano sobre esto porque yo creo que hay que hacer una precisión aquí cuando dijiste que señal colombia era un canal de izquierda yo creo que fue un canal que se creyó en algún momento mucha gente que trabajó allá todo el discurso de la constitución del 91 el de la el de la Colombia diversa pluricultural yo me lo creí lo compré absolutamente es decir todos y eso producía muy buenos programas de televisión pública de acuerdo entonces pero pero no era un canal ideologizado en términos de acuerdo eso no fue lo que quise decir eso es lo que quería decir vale y y y bueno si muy peligroso lo que dice si pero volvieron al canal un canal oficial es decir sencillo es como el pravda de bueno y conectando con lo internacional bueno vieron que no sé si en el calentado que es el programa ahora que tienen en la mañana ahí en RTBC hablaron de que en Afganistán ahora dice que las mujeres no pueden ni cantar cierto ya no solo están totalmente cubiertas los talibanes han impuesto esto desde luego pero ya ni siquiera la voz femenina es el sueño de todo de todo marido que la mujer no pueda no perdón ahí nos va a salir mal el chiste no quiero ver al señor Jaramillo Hazir cierto que es un apologista de jamás total que se la pasa hablando del genocidio de Israel discutiendo sobre sobre el islamismo y sobre el yihadismo que es un tema que deliberadamente evade porque no le conviene a su desagradable narrativa en fin esa es una noticia internacional Silvio no sé si quería decir algo pues primero que todo qué época la que nos ha tocado mira que todos hemos visto las fotos de la mujer afgana hace 30, 40, 50 años todos las hemos visto no es mentira no es mentira yo estudié con un amigo que le mando un abrazo él me decía cuando Persia era Persia cuando estaba el rey el vino el vino era parte del poema pero el vino no era invisible ahora el vino es invisible no se puede ni siquiera escuchar la voz de la mujer en la calle no es que solo cantar no se puede escuchar la voz de la mujer en la calle Daniel Carvalho escribió un artículo sobre esto que yo le corregí los invitas está bueno el colombiano es algo importante porque no se puede olvidar que eso es el yihadismo eso es el islamismo y no es solo extremo es el yihadismo es la bueno que es algo que nos cuesta mucho trabajar ya es extremo no porque porque aquí digamos cuando se discute sobre el conflicto en Palestina es como que es tabú nombrar o hablar de la inclinación extremista violentísima de ciertos islámicos no pues la situación de las mujeres es decir claramente que consideran a la mujer con la mitad de los derechos del hombre es así de sencillo y es algo que yo quería de pronto es que se lo va también mucho tiempo y somos muy locuaces todos los tres pero algo que a mí me encantaría hablar algún día con Álvaro con unas chelas tal vez y es ¿por qué de la mujer